Última jornada de Liga Regular en el Brutupo 4º de 2ª División B. Sopesamos todas las opciones que tiene el Cartagena para terminar líder, cómo acabará el Real Murcia y si definitivamente salvará la categoría el Jumilla. Hablaremos también de baloncesto, llega el Real Madrid al Palacio de los Deportes justo antes de afrontar la Euroliga y el UCAM Murcia lo encara después de llegar de la Basketball Champions League. Y también hablaremos de fútbol sala. Arrancamos, Popular Deportivo Diario. Fútbol Sánchez que se ha valorado y se está hablando. Es lo que puedo hacer, puedo decir, ¿no? Siento que estoy en un lugar donde los que mandan creen en el trabajo, creen en la mejora constante. Soy un jugador muy vertical, rápido, fuerte. Será jugador cedido la temporada 18-19 del FC Cartagena si ascendemos de categoría. Son tres finales para nosotros y yo creo que la mentalidad no es ir pensando en tres partidos, sino pensar en el próximo. Bienvenidos a este viernes de previa en Popular Deportivo Diario. Analizamos con detalle la última jornada en la Liga Regular del Grupo Cuarto de la Segunda División B. Ángel Jober, muy buenas noches. Buenas noches, Felipe. Puedo haber pasado por Atenas esa experiencia de la Basketball Champions League de nuevo aquí en Murcia, analizando cómo se presenta esta última jornada y las opciones que tienen los equipos de la región de Murcia para afrontar el play-off o salvar la categoría. Sí, pero teníamos que volver porque la competición no ha acabado, le falta poquito, pero se juega mucho y hay mucho en juego para los equipos murcianos esta jornada, este fin de semana. Hablando de baloncesto, llega el Real Madrid al Palacio de los Deportes. Mañana sábado a las 7 de la tarde, un encuentro que está marcado por la vuelta de Luka a Murcia. Vamos a ver cómo le ha sentado el paso por la Basketball Champions League y ese bronce que logró en el partido del pasado domingo y cómo está afrontando el Real Madrid la Euroliga, que la va a tener el próximo fin de semana y veremos a ver si reservan fuerzas o lo dan todo en el Palacio. Sí, llega un equipo que ha pasado ya por esa Final Four europea, y bueno, o sea, Luka a Murcia y luego el Real Madrid que tiene un horizonte similar la próxima semana. Entonces vamos a ver cómo el Luka a Murcia, a ver si arrastra el cansancio y también cuál es la táctica o la estrategia a seguir del Real Madrid, si prefiere rotar, prefiere descansar o prefiere llegar con intensidad. Y en Fútbol Sala encaramos los play-offs. El Pozo Murcia que no ha hecho ni mucho menos su mejor temporada regular, se enfrenta ante Palma Futsal, que ha sido su verdugo en prácticamente todas las competiciones que ha tenido este año por optar a títulos. A ver cómo arranca este primer encuentro que tendrá lugar mañana. Sí, quizás esa es una de las eliminatorias más igualadas de los play-offs, y es verdad que en el último precedente de ambos equipos, Palma Futsal además fue el equipo que privó al Pozo de la segunda posición y por supuesto de la ventaja en unas teóricas en finales de play-offs por el título. Pues desarrollamos todas esas previas, arrancando por el fútbol en segunda división B y comenzando por el UCAM Murcia, que ya lleva algunas jornadas pensando más en lo que va a ser la próxima temporada y en qué jugadores pueden contar para desarrollar el nuevo proyecto. De momento hemos estado en rueda de prensa con Pedro Munitis y ahora vamos a ir desarrollando todos los temas de los que he hablado, pero se ha encontrado muy a gusto en un periodo tan difícil como ha sido su integración en Murcia. Sí, esa ha sido una de las preguntas en rueda de prensa, que pensaba cómo había planteado su futuro y bueno, el entrenador Cántabro ha dicho que aunque primero quiera acabar la temporada, ha reconocido que aquí en Murcia, a pesar de las dificultades que ha tenido en cuanto a la clasificación del equipo, pues ha estado muy a gusto. Arrancamos con esa pregunta acerca de su futuro, nos ha sorprendido cuál ha sido su respuesta de lo a gusto que se ha sentido en este paso por el UCAM Murcia. Ahora mismo son cosas que ni me planteo. Lo que sí te puedo decir es que he estado súper a gusto, ha sido una experiencia dentro de las dificultades que nos ha tocado vivir y lo duro que es el no ganar, muy buena. El trato que hemos tenido por parte del club y de los jugadores ha sido excepcional. Me atrevería a decir que ha sido en el club que mejor tratado me he sentido en unas circunstancias muy adversas, que lo fácil es empezar a poner el ventilador en marcha y empezar a tirar mierda para todo lo que está cerca y ha sido todo lo contrario. En todo momento nos hemos sentido respaldados y eso te da la tranquilidad para seguir apostando por nuestra forma de entender el fútbol, por nuestra propuesta, que quizá en esta categoría no es muy habitual y la verdad que hemos estado muy a gusto y muy felices el tiempo que hemos estado aquí. Eso sí que te lo puedo decir. Bueno, pues se deja querer Pedro Mundín y es de cara a la próxima temporada, se ha sentido muy a gusto con el proyecto que se le ha dado a pesar de no cumplir con el objetivo que era el de alcanzar los play-offs. Vienes cierto también que llegó en una situación delicada. Sí, tenía seis partidos para reconducir la marcha del equipo y la verdad es que no ha sido así. De hecho, de momento solo ha conseguido una victoria como entrenador de la Universidad Católica, que es la lograda la semana pasada frente al Marbella en casa, pero bueno, dice que ha podido trabajar a gusto, tampoco era una tarea fácil por la dinámica que llevaba el equipo. Entonces habrá que esperar a ver cuál es el futuro del equipo y del entrenador. Y motivado para esta última jornada, dice que así ha sido siempre a lo largo de su carrera, en cada entrenamiento, en cada partido y por supuesto que quiere ganar. Independientemente de las posibilidades que hubiera de conseguir objetivos materiales, está la forma de ser de cada uno. Yo a nivel personal, va conmigo ya desde que era jugador, cada entrenamiento, cada partido del jueves, cada partido amistoso o no amistoso, el querer ganarlo y ahora como entrenador, pues lo mismo. Un entrenamiento que no sale bien o que no se da las situaciones que tenemos preparadas, ya me deja fastidiado. Imagínate un partido de competición. O sea, para mí la motivación es máxima y bueno, y para ellos yo creo que también, porque vienen de un año pasándolo francamente mal, venimos de una victoria que nos ha costado muchísimo conseguirla, con todas las dificultades que llevamos pasando. Yo creo que suficiente motivación es el conseguir dos victorias consecutivas. Bien claro que lo deja después de vencer al Marbella la pasada semana, que además se ha tenido mucho que ver en esa lucha con el liderato. Le vino muy bien al FC Cartagena, que puede con tan solo sumar un punto, enganchar esa primera posición para disputar luego el playoff en una fase más corta. Pues para el segundo partido, frente al San Fernando, que es un rival directo en la clasificación, porque está tres puntos por debajo, pues sería bueno también conseguir una victoria y acabar con buenas sensaciones en la temporada. Lo que ha sido una tónica, al final, en esta segunda vuelta, han sido las lesiones, muy comunes en los jugadores universitarios. Ha sido, además, en rueda de prensa, precisamente Nunitis lo ha dicho, que, bueno, ha dicho, como todas las semanas, pues tenemos bajas, y es que esta semana no podrá contar ni con Colinas ni con Manu Ombú, que se suman a las bajas ya conocidas en otras semanas de Javi Jiménez, de Carlos Moreno, de Javi Pérez y también de Fran Pérez. O sea, que en muchas bajas recuperas, eso sí, recupera Gerard Oliva, pero es verdad que en el último tramo de la temporada, los jugadores universitarios han tenido que pasar mucho tiempo en la enfermería. Fíjate los goleadores de aquel partido en la ida que estamos viendo en imágenes, Quiles y Arturo. Los pocos goles que hemos podido rescatar de Arturo. Uno de ellos fue contra el San Fernando. Pues nos describe a su rival de esta semana, Pedro Munitis. ¿Cómo es este rival directo, que justo está una posición por detrás? Uno practica un juego combinativo, que juega directo, que se arma en tres cuartos, que no te va a hacer en principio una presión muy alta, que si te equivocas te va a contragolpear, si tienes pérdidas por dentro, y sobre todo juega en directo, balón por fuera, permanentemente centros. O sea, que va a ser un partido que no va a tener, o vamos a tener que estar muy, muy, muy concentrados cada minuto, porque nos van a estar poniendo a prueba permanentemente con balones al espacio y venir a coger estas segundas jugadas. Nosotros deberíamos de tratar de imponer lo nuestro, de que no nos lleven o que no hagan el partido que ellos quieren. Pues lo mismo, tratar de ser dominadores a través de tener la pelota. Bueno, pues va a ser un partido de dos estilos diferentes y que cada uno va a tratar de llevarlo a su sitio. Pues jornada unificada todos los partidos, domingo a las seis de la tarde, porque hay muchos intereses en juego. ¿En este partido en concreto o no? No, en este... El UCAM Murcia tiene la remota o remotísima posibilidad de entrar en puestos de Copa del Rey, pero se tiene que dar una carambola no solo con equipos del grupo cuarto, sino con demás equipos de otro grupo, porque se clasifican los cinco primeros de cada grupo y los mejores sextos. Bueno, pues lo veremos, lo analizaremos todo el domingo en la tertulia y si finalmente consigue esa clasificación para disputar la Copa del Rey la próxima temporada. Vamos ahora a analizar el Real Murcia, que tiene prácticamente... tiene atada a la tercera posición, pero puede dar caza al Marbella en esa lucha por la segunda y poder enfrentarse a un cuarto en la primera ronda de playoff. Sí, y también ganar el factor campo en esas eliminatorias. Es el objetivo del Real Murcia, que para eso tiene que ganar a la balompédica linense, que se está jugando mucho también en esta jornada, porque incomprensiblemente se ha metido en puestos... no en puestos de descenso, pero se ha metido en esa lucha por no bajar. Y va todo el año tranquilo. Efectivamente, y tiene que esperar a lo que haga el Marbella. Bueno, pues dentro de lo que cabe, el partido es en la nueva condomina, porque en la línea de la Concepción es uno de los campos que más cuesta también sacar puntos. Estamos viendo el encuentro de la primera vuelta y esperemos que una buena acogida de cara a que el Real Murcia consiga los tres puntos y pueda avanzar una posición en la clasificación. Dependería también de que el Marbella pinchase contra el Villanovense, que por otro lado, no tiene opciones ya de clasificarse para los puestos de playoff, porque con 57 están Extremadura y Melilla, como mucho, podría empatarles. Sí, no, no tiene... Lo único del Villanovense es si está también, al igual que Lucas Murcia, en esa pelea por el año que viene, acceder a puestos de Copa del Rey. Bueno, pues vamos analizando la rueda de prensa también de José María Salmerón, pensando ya también en esos próximos partidos de playoff. No se quiere perder nadie estos encuentros, los tocados, hay que reservarlos. Vamos a ver si va a seguir o no una política de rotaciones. Yo creo que vamos a seguir la línea que en su momento marqué, en el sentido de, obviamente, de sacar con un equipo competitivo, hacer cosas también, pues mirando también al playoff, algún jugador que pueda entrar para darle esos minutos, porque lo vamos a necesitar en un momento determinado. y, bueno, la salud mental al final del grupo es mucho más importante que otras cosas, ¿no? Entonces, realmente queremos tener todo y ojalá podamos conseguir una victoria y tengamos esa salud mental en plenas condiciones. Salud física y salud mental de cara a afrontar esos playoff, en los que pueden hacerlos todavía, como segundo clasificado de la tabla, quedar por detrás del Cartagena. Para ello tendría que perder el Marbella frente al Villanovense. Es un partido disputado a la misma hora, con lo cual es difícil tener la cabeza en dos partidos. No, el Real Murcia tiene que estar pendiente de su partido, de hacer sus deberes, de ganar, y ya luego, pues, cuando acaben, ver, coger la radio y ver lo que ha hecho el Marbella y saber en qué puesto o en qué lugar van a estar de cara sobre todo a esos playoff. Pues solo piensa en su partido, José María Salmero. Nosotros vamos a intentar ganar el partido y, obviamente, después, pues, dependemos, siempre que dependes de los demás, al final, lo que puedes hacer es tu obligación, que es ganar tu partido y después, pues, mirar un poco qué es lo que ha ocurrido y en qué posición estamos. Tengo, si es verdad, que tengo, bueno, situaciones más favorables en el hecho de haber jugado el partido fuera de casa y ascender y no son una, en varias ocasiones y, pero yo creo que también el hecho de ascender o pasar esas eliminatorias con tu, con tu, con tu una afición, pues, es también un paso muy importante. Yo, no me, no soy lo que toque como toque y afrontaremos esos, esas finales que tenemos para cumplir nuestro gran objetivo y ojalá, ¿no?, que se pueda hacer, ¿no? Bueno, pues el domingo sobre las 8 de la tarde ya sabremos en qué posición termina el Real Murcia y qué va a ser de su paso por el playoff y tenemos que ver también si se refuerza o no el equipo para afrontar esa siguiente fase. Sí, porque estamos viendo como teóricos rivales como puede ser, por ejemplo, el Elche está fichando jugadores para el playoff, ahora veremos las primeras palabras de Arturo Ruibal como jugador del Cartagena, entonces, pues una de las preguntas casi obligadas a José María Salmenor era qué iba a hacer el Real Murcia para estos playoff, si iba a intentar reforzarse o si iba a, bueno, a esperar la llegada de ese jugador que estamos viendo cómo se entrenaba al margen del grupo y que lleva toda la temporada prácticamente sin poder jugar. como aprovechando que ha llovido en Murcia para poder arrastrar por el césped de Cobatillas porque si no muy complicado desarrollar Víctor Curto ese ejercicio. Pues si esto nos contestaba a si va a haber fichajes o no, el bueno de José María Salmenor. Nuestra opción es más limitada, al final tiene que ser un jugador que esté en paro o Víctor Curto. Nosotros estamos viendo la primera opción que nosotros estamos mirando es que Víctor Curto esté en condiciones y eso es lo que tenemos que valorar, que al final nos pueda ayudar en estas eliminatorias. Él está haciendo todo lo que pueda, valoraremos eso y obviamente miramos todo, pero que la primera opción siempre será él, miramos todos los aspectos que podamos tener sabiendo que tenemos un mercado mucho más reducido y que no es tampoco la exigencia por ejemplo de estos dos casos que tú me comentas que vienen de jugar, vienen de competir y eso es al final pues es mucho más sencillo. Bueno, pues veremos a ver qué recuperación lleva Víctor Curto y si decido no el Real Murcia pues arriesgarse a fichar. La prioridad del jugador por lo que hemos podido hablar con él en este proceso de recuperación siempre ha sido recuperarse bien. Hay que recordar que Víctor Curto es un delantero veterano con lo cual no va a tener muchas más oportunidades en caso de que la recuperación no vaya bien. Entonces la prioridad para el jugador era esa, a lo mejor quién sabe si el Murcia avanza en las ojalá en las eliminatorias de playoff pues Curto se sienta bien para empezar a disputar algunos minutos y ayudar en lo que pueda al Real Murcia. Y es la primera vez en rueda de prensa que Salmerón habla también de su futuro. Sí, es que Salmerón ha tenido un año tan complicado no le ha dado tiempo ni a pensarlo. Efectivamente que no le ha dado tiempo y tampoco era el tema para los periodistas el tema en cuestión en ese momento. Ahora una vez clasificados para los playoff totalmente apartados de la parte administrativa directiva y siendo este el último partido de la Liga Regular pues era obligatorio preguntarle al entrenador remeliense cuáles eran sus planes para la próxima temporada. Bueno, pues esto nos contestaba acerca de su futuro personal si está vinculado o no al Real Murcia. Bueno, no me gusta hablar mucho de este tema si es cierto que se ha valorado y se está hablando es lo que puedo hacer puedo decir ¿no? A partir de ahí pues bueno ya siempre he dicho que estoy muy a gusto en el Real Murcia que mi primera opción siempre será el Real Murcia que es una ciudad preciosa con una afición increíble y bueno no es lo que más me preocupa la verdad que me preocupa el trabajo y el estar muy centrado en lo que en lo que yo hago día a día y lo que intentamos para cumplir ese objetivo que sería pues increíble que nos podamos ver en esa fuente con esta gran afición y eso la verdad que me tiene tensionado en el sentido porque he visto pues a la afición de una manera pues con esas ganas tan grandes de estos últimos cuatro años y de poder afrontarlo ¿no? y me da esa ambición y ojalá podamos hacerlo y es el objetivo pero sí que es cierto que bueno hay unas pequeñas tomas de contacto Dijeras tomas de contacto seguro que después del playoff y como queda el Real Murcia en qué categoría se aclaran y se despejan seguro que van a llegar a un acuerdo porque como hemos visto él y como se suele decir está loco por la música le encanta la ciudad ha caído bien ha caído de pie en el club y yo creo que no va a haber excesivos problemas para renovar es que yo recuerde ha entrenado a tres equipos de la región al Lorca en segunda división a Luka Murcia en segunda B y en segunda división y al Real Murcia también podría entrenarlo en segunda división si se consigue el ascenso para ello pues sería importante ganar a la balompédica alinense que como decimos pues se ha metido en ciertos problemillas en las últimas jornadas y no se puede relajar porque puede terminar en segunda división B o seguramente en tercera división perdón pero bueno el descenso directo está complicado porque hay muchos equipos por detrás pero sigue los puestos de playoff efectivamente la balompédica alinense que es un equipo que no estamos acostumbrados a verlo ahí porque siempre suele estar del décimo para arriba más bien luchando por entrar en los últimos puestos de playoff pero que este año pues ha tenido una segunda vuelta muy irregular y que lo ha llevado a estar donde está en el último partido de la temporada y jugándose un posible descenso pues a las 6 de la tarde en la nueva condomina hacemos una pequeña pausa nos vamos a publicidad y continuamos analizando esta última jornada de la liga regular en el grupo cuarto de la segunda división B continuamos en popular deportivo diario analizando esta última jornada en segunda división B de la liga regular y hablamos del líder del Cartagena que puede cerrar definitivamente una temporada muy buena en la que ha coqueteado con las dos primeras posiciones durante todo el año pero que está a un paso de cerrarlo y se llevan haciendo las cosas bien lo llevamos mucho tiempo en los despachos se ha confiado en Alberto Monteagudo en las dos últimas temporadas y media y el fruto parece que que ha llegado y que les está dando la razón la confianza Sí, yo creo que el Cartagena es el equipo que más jornadas ha estado líder este año seguro que es el equipo que más jornadas ha estado líder en los dos últimos años este año casi desde el principio y exceptuando las nueve jornadas que permaneció en Marbella en esa posición han sido los albinegros los que han dominado la clasificación y como dices pues es un proyecto de futuro porque aunque en algunos sectores hayan criticado a Alberto Monteagudo pues el entrenador Manchego ha cumplido o va a cumplir 100 partidos con el Cartagena que es algo que en segunda edición B es muy difícil casi se dice muy pronto 100 partidos llegó hace dos temporadas y media en el mercado de invierno para intentar enderezar una situación que puso al Cartagena mucho más cerca del descenso que de la permanencia incluso y cuando el objetivo siempre había sido entrar en la lucha por el playoff lo consiguió el año pasado el meterse en puestos de playoff aunque se le escapó la primera plaza que también tuvo durante muchas jornadas y este año haciendo las cosas diferentes mejorando también el mercado de invierno pues ha conseguido sumar esos 100 partidos que hoy recogía con ese galardón con esa foto en forma de homenaje que le brindaban Paco Belmonte y Manuel Sánchez Bray al bueno de Alberto Monteagudo Sí, el Cartagena está demostrando este año que es un equipo que apuesta que no es un equipo de proyectos cortoplacistas no solo por apostar por Alberto Monteagudo sino por la cantidad de renovaciones de jugadores que han hecho este año la última era Moisés hemos visto a Hugo Rodríguez en fin son varios los jugadores de la plantilla algo que tampoco es común en la segunda división Bel Cartagena desde luego parece un equipo un poco al margen del fútbol de bronce bueno pues se merecen estar en segunda división por el buen trabajo realizado en los despachos y en el terreno de juego en las últimas jornadas pero para ello pues tendrá que primero atar esa primera posición a ver si lo consigue Alberto Monteagudo después de cumplir esos 100 partidos escuchamos lo contento que estaba siento que estoy en un lugar donde los que mandan creen en el trabajo creen en la mejora constante creen en la manera de hacer las cosas creen en que en el pararse en el sentarse pararse y ver en que se puede mejorar cada día y privilegiado porque estoy con ese tipo de personas a partir de ahí en el fútbol todo es prisa incluso haciendo las cosas bien la gente cambia bueno nosotros creo que llevamos 100 partidos y hemos estado en 90 y tantos en playoff y muchos de ellos en liderato a partir de ahí sé que hay presidentes que cambian de entrenador con esos números no es fácil pero yo me siento sobre todo querido y apoyado por mucha gente de Cartagena por muchísima gente de Cartagena y especialmente por mis por los máximos responsables que son Paco y Manolo mi cuerpo técnico y mi gente del vestuario entonces me siento un afortunado porque me siento muy querido de la gente mía y ya te digo que mucha gente de Cartagena también porque así me lo transmiten por la calle pues que sean 100 más y al ser posible en otra categoría y ha habido también un pequeño cambio de mentalidad por parte de Alberto Montagudo desde que cogió la rienda del Cartagena sí es algo que además nos hemos cansado de escuchar a Alberto Montagudo esta temporada y es que le ha dicho en muchas ocasiones a sus jugadores que los partidos que se merezcan ganar que los ganen y los que no se lo merezcan que los empaten o que también los ganen que no se dejen puntos en el camino bueno pues así nos lo explicaba el propio protagonista yo creo que el año pasado peleábamos faltando cuatro jornadas por el liderato igual pero no veníamos de tener resultados como queríamos pasamos de hacer un gran fútbol a ir a la línea de hacer un mal partido y perderlo este año el partido que hicimos en la línea lo hubiéramos perdido el año pasado este año no lo perdimos es que estos que dicen muchas cosas creo que tenemos aparte de tener mucha más pegada llegamos de una manera diferente el equipo tiene claro que cuando no puede ganar jugando bien intenta ganar jugando de otra manera o empatar el partido si no puede ganarlo al final el objetivo es saber lo que está pasando en el partido y conseguir lo que busca es que a día de hoy buscamos puntos el domingo mañana queremos hacer un gran partido y dedicárselo a la afición pero si el partido no puede ser vistoso porque ellos también se juegan mucho y hay que ganar el partido defendiendo bien el objetivo es mañana ser campeón porque al final nadie se acordará de ese partido y si nos acordaremos que dos semanas después podemos cantar el ascenso entonces yo creo que las circunstancias son diferentes son distintas a ver si también los resultados en ese playoff y para poder disputar con las máximas garantías esos playoff que primero insistimos hay que atar la primera posición este fin de semana pues se ha realizado una incorporación brillante de un jugador que lo ha hecho muy bien este año en el grupo cuarto si decía Alberto que este año tiene más pegada pues más pólvora para los cañones porque incorporan a un delantero Aitor Ruibal del Betis Deportivo que este año sobre todo a los equipos de la región de Murcia le ha hecho muchos goles al propio Cartagena en el partido del Cartagena que el Betis ganó 4-1 le hizo un tanto un jugador que no es que sea especialista goleador pero si es un jugador muy rápido muy vertical y que también cuando tiene buenas fases de confianza pues consigue marcar estamos viendo esa exhibición que hizo en el Cartagonova metió dos goles ese es uno también suyo fue 1-4 y los dos últimos fueron Daitor Ruibal por eso hay tan buen recuerdo también el Cartagonova ya sabe lo que es y aquí estamos viéndole también marcar ante el Uca Murcia si le da bien la región de Murcia a ver si puede continuar haciéndolo esta vez a favor si además ahora también veremos como le hace otro tanto al Jumilla y no sé si te has fijado que los tres goles que hemos visto son al primer toque y eso que no es un delantero centro puro aunque en el Betis jugaba de 9 es un jugador que también puede actuar en las bandas pero ahí vemos que de cara a gol en definición no se pone nada nervioso mejor que no lo cuente el propio jugador que se definía así esta mañana soy un jugador muy vertical rápido fuerte el gol tampoco le tengo mucho miedo a veces me cuesta pero no y eso la verdad que bueno como ya hemos visto Cartagena tiene un juego precioso pero sí ya me lo decía el míster antes que le faltaba verticalidad y voy a intentar dárselo ya que mi forma de jugar es ser muy vertical ahora mismo estoy muy bien y sí que es verdad que hace yo que sé un mes y medio así salí de una lesión de una rotura de fibras pero eso ya atrás y y ahora estoy perfecto a disposición de lo que me pida Alberto sabéis que con la lesión de Cristo bueno analizamos desde la comisión deportiva la posibilidad de reforzar al equipo de cara al playoff analizamos perfiles aunque no hubo ninguna discusión creo que hubo unanimidad en intentar traer a Aitor Ruibal yo creo que uno de los jugadores franquicia el grupo cuarto de la segunda edición B uno de los jugadores más destacados a lo largo de la temporada un jugador que yo personalmente venía siguiendo desde hace muchísimo tiempo y que bueno para la entidad es un auténtico orgullo que esté aquí con nosotros si Dios quiere a partir del lunes ya ser uno más para afrontar el reto de ascender a la liga de fútbol profesional que es para lo que ha venido así figura en su contrato será jugador cedido la temporada 18-19 del fútbol club cartagena si ascendemos de categoría por lo tanto luchamos por lo mismo estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo buen refuerzo para estos playoff y buen refuerzo si se cumple el ascenso de gara la próxima temporada porque es un jugador como bien ha dicho Paco Belmonte con mucha proyección sí además joven y con mucha hambre porque ya sabemos que estos jugadores que salen del filial pues buscan buenos escaparates y salen a por todas cada domingo bueno pues el cartagena que se enfrenta a Lecija Balompié que fue el equipo revelación del primer tramo de liga del primer tercio donde estuvo comandando la clasificación muchas jornadas y ahora se está viendo abocado a la lucha por la permanencia así que no va a ser nada fácil para el cartagena hacerse con este partido ya que Lecija puede descender de forma directa ocupa ahora mismo la decimosexta posición es la que ocupa las posiciones de play out de promoción de descenso por encima tiene con los mismos puntos aljumilla con un punto más Badajoz y Linense y por detrás pisándole los talones Córdoba B y Mérida que además se enfrentan entre ellos uno de los dos va a ganar no creo que fuera lo pensado para Lecija enfrentarse en la última jornada al cartagena y el cartagena jugándose el liderato y ellos jugándose el descenso de verdad allá por el mes de noviembre cuando estaban invictos y liderando la clasificación con un juego bastante bueno y bastante llamativo creo que no se lo esperaba es difícil pero según como vaya el resto de resultados un punto le podría valer a los dos equipos al cartagena para mantener la primera posición de la tabla y a Lecija para asegurar los puestos de play out o salir del descenso si lo que pasa que vamos ahí nadie se puede fiar de nadie y además sobre todo en el caso de Lecija es más difícil porque hay muchos equipos digamos en el pozo porque incluso hasta el decimotercero o incluso el decimosegundo como son las palmas atlético con 46 puntos podría llevarse un susto pues seguimos hablando de los puestos de descenso y es que tenemos inmerso en esa pelea a Jumilla saben que Lorca Deportiva está descendido desde hace dos jornadas que va a terminar la temporada jugando en esta ocasión frente a ver si lo encuentro Ángel al Badajoz pero el Jumilla sí que estamos muy pendientes porque consiguió después de las dos últimas victorias salir de los puestos de descenso está con 44 por encima del Ecija empatado a puntos pero por encima justo en la posición que marca esa permanencia y luego pues muchos rivales directos porque Córdoba B y Mérida están con 43 con 44 Ecija y con 45 un poco por delante Badajoz y Linense va a ser una jornada bastante bonita creo que es la segunda vez desde que empezó la liga si no me equivoco que los Jumilla o la segunda jornada que los Jumilla está fuera de los puestos de descenso con Pato llegó a salir efectivamente una jornada creo y volvió y creo que no es mala jornada la última para estar ahí y además jugando sobre todo frente a un equipo como es el Recreativo de Huelva que no se juega absolutamente en nada que está ahora mismo con 47 puntos en decimoprimera posición alejado de todo entonces creo que es el Jumilla es de los a priori sobre el papel de los equipos que mejor lo tiene para salvarse y además que juega en casa que eso siempre es un punto a favor teniendo en cuenta sobre todo el balance de victorias y derrotas del Jumilla en lo que llamamos de temporada que prácticamente el 80% de los puntos los ha logrado como local efectivamente jugarse la permanencia en casa frente a tu público en el antiguo municipal de La Hoya ahora estadio Uva Monastrell pues creo que lo que te digo sobre el papel y a priori porque en esto del fútbol no se puede dar nada por seguro el Jumilla es de los equipos que mejor lo tiene bueno pues a las 6 SNS Uva Monastrell de Jumilla se disputa el encuentro entre el Jumilla y el Recreativo de Huelva y el Lorca Deportiva como decíamos antes se enfrentará al Badajoz para cerrar una temporada en la que ha descendido de categoría mal año para el deporte en Lorca ya que el equipo de segunda división también hace algunas jornadas consumó su descenso de categoría y el de segunda división B también desde hace tres jornadas pues está pensando en la próxima temporada veremos a ver lo que sucede en el futuro dejamos el fútbol nos vamos al baloncesto y a ese encuentro que disputará el UCA Murcia que regresa tras conseguir el bronce en la Basketball Champion League frente al Real Madrid que va a pelear por el título de la Euroliga y más ni menos que los dos equipos que han llegado más lejos en competición europea de la Liga Endesa este año si el destino ha sido caprichoso en eso y con un UCA Murcia recién aterrizado a Atenas y con un Real Madrid haciendo las maletas para ir a Belgrado pues este este fin de semana tienen un partido un partido interesante en el Palacio de Deportes donde el UCA Murcia pues se juega en mucho como es la participación en los play-offs bueno pues hoy acudí a Ivonne Navarro el entrenador del UCA Murcia Club Baloncesto a un concesionario acudí hasta las oficinas de Aupesam BMV para hacer una rueda de prensa diferente ya que se trata de uno de los principales patrocinadores del club ahí vemos como atravesaba junto con el gerente del Aupesam Francisco Peñuela todo el salón de automóviles hasta desplazarse a la mesa donde ha tenido lugar la rueda de prensa si al final patrocinadores como Aupesam y otros muchos que colaboran con el UCAM Murcia son los que hacen en buena parte posible que el equipo murciano pues llegue tan lejos como por ejemplo hasta la Final Four de Atenas pues lo tiene Miquel Aribón Navarro tres finales quedan por delante en estos tres partidos hay que conseguir la victoria todos para lograr el playoff Sí bueno son tres finales para nosotros y bueno yo creo que la mentalidad no es ir pensando en tres partidos sino pensar en el próximo que es el más importante porque no porque sea el Madrid sino porque es el próximo y porque las finales lo que tienen que si pierdes una pues seguramente la siguiente no es tan definitiva y bueno en una semana en la que hemos intentado recuperar un poco jugadores recuperarnos de problemas físicos y bueno espero que estemos un poquito mejor de lo que estuvimos el fin de semana pasado para bueno para afrontar un partido de una dificultad bueno yo creo que máxima ante un rival de primer nivel no solamente en la Liga Andesa sino a nivel de Euroliga y bueno un partido en el que yo creo que lo más importante es la energía con la que vayamos a jugar y y que intentemos ser lo más fiel a nosotros mismos Bueno pues Ivón Navarro que tiene por delante la primera de esas tres finales frente al Real Madrid un equipo que llega en un gran momento de forma que ha recuperado muchos efectivos el que no va a poder estar es Facundo Campazo es de Luka Murcia las dos últimas temporadas porque a pesar de realizar una fantástica campaña pues al final no ha llegado a tiempo por lo menos para jugar contra Luka Murcia a ver si si lo hace para jugar esa Euroliga sí y además que es una pena porque seguro que el Palacio de Deportes hubiera recibido bastante bien al jugador argentino bueno pues vamos a ver contra ¿qué Real Madrid o qué Real Madrid espera Ivón Navarro si van a estar relajados pensando en su Euroliga o espera el mejor rival posible? La experiencia me dice que no es bueno ir a una cita como la Final Four como a las sensaciones yo creo que tuvieron un partido voy a decir de poca exigencia física el pasado miércoles contra Betis y bueno yo creo que saben que aquí no van a tener un partido blando vamos a decir yo creo que es lo más parecido a lo que se puede encontrar a nivel de Rueza con lo que van a tener la semana que viene y yo creo que les va a servir un poco de test yo no espero un Real Madrid ni relajado ni pensando en la Final Four evidentemente es posible que guarden algunos jugadores que puedan tener algún problema pero yo espero un equipo con un espíritu de lucha y de competitividad máximo pensando sobre todo en ir con las mejores sensaciones al fin de semana de Belgrado es posible que ellos prefieran tener un partido más sencillo menos duro competitivo pero menos duro pensando en si es que de verdad están pensando en eso pero por otro lado también creo que puede ser una buena prueba para ellos la dureza que se van a encontrar en Belgrado el fin de semana que viene va a ser incluso mayor de la que se podrán encontrar aquí el sábado por el potencial de su rival no sé si somos el mejor rival o no para ellos para este fin de semana lo que sí tengo claro es que somos lo que somos o sea que nosotros vamos a intentar ser fieles a lo que somos a hacer un partido lo más serio posible y bueno intentar llegar al final con opciones que yo creo que es lo que tenemos que buscar llegar al final del partido con opciones de ganar y ahí dar un empujón más y intentar quedarnos con la victoria y ante un pabellón que va a estar prácticamente abarrotado por cierto que mañana hay concurso de triples oficial de Luka Murcia de apuestas de Murcia en el zigzag más de 100 participantes y la final se va a disputar en este encuentro en el descanso frente al Real Madrid así que muy atentos a ver quién es el mejor tirador de la región sí pero que a los finalistas no les pese la presión de estar ahí ante tanta gente ante un pabellón lleno como es el encuentro ante el Real Madrid y vamos a ir terminando con Fútbol Sala y es que el Pozo Murcia encara estos puestos de playoff este primer partido de playoff frente a su verdugo toda la temporada Palma Futsal que ya lo eliminó en Copa del Rey y en la Copa de España sí efectivamente y además fue como he dicho antes el equipo que le ganó el último partido de liga regular que con una gran actuación de su portero el Pozo Murcia no supo por dónde hacer un gol al guardameta mallorquí y finalmente los sapeó de esa segunda posición dejándolos en tercera en el tercer puesto de la clasificación y bueno partiendo con una teórica desventaja en los en las semifinales de la Copa es una eliminatoria muy igualada entre los murcianos y los mallorquí y hay que recordar que empiezan los últimos playoff de duda al mando del Pozo Murcia bueno pues esperemos que llegue lo más lejos posible que le queden muchos más partidos dirigiendo al Pozo Murcia equipo en el que ha estado las últimas 17 campañas como entrenador que se dice pronto si efectivamente así que sería un buen broche de oro a una etapa bastante gloriosa en el equipo murciano no digo ganar la palma sino conseguir la liga exactamente bueno Ángel hasta aquí hemos llegado un placer próxima semana seguimos analizando cómo están ya los playoff todo lo que bonito que queda por delante hasta el próximo viernes y ustedes recuerden el domingo a las 10 una cita con la tertulia de Popular Televisión para resumir toda la jornada y cómo se van a encarar estos playoff adiós ¡Suscríbete al canal!